Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a tocar el tema de pensamiento sistémico y educación universitaria. Para conversar sobre el tema contamos con tres invitados. Juan Manuel Ábalos Ochoa, él es ingeniero mecatrónico y maestro en ingeniería por la UNAM, con especialidad en estudios de seguridad, defensa y ciberseguridad por el Centro William Perry de la National Defense University de los CEUA y es catedrático en la Maestría de Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y de la Maestría en Administración de la Seguridad en la UDLAB Jenkins. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, doctor. Agradezco la invitación. Un gusto de poder estar aquí con ustedes. Gracias. Nos acompaña Tomás, Tomás Bautista Rodínez. Él es doctor en ingeniería de sistemas y maestro en investigación de operaciones por la UNAM. Ejerce el humanismo para mejorar las condiciones de bienestar, sustentabilidad y trabaja en la cultura de la paz con pueblos indígenas en México. Coordina los esfuerzos de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y analítica del aprendizaje en la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia a la UNAM. Bienvenido, Tomás. Gracias, doctor Sánchez, por la invitación. Y nos acompaña también César Alejandro Vargas de la Torre. Él es ingeniero en computación por la UNAM con una maestría en planeación sistémica y es académico titular de la Academia Mexicana de la Ciencia y Sistemas. Actualmente trabaja como coordinador general de académica en Telmex. ¿Qué tal, César? Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues, la palabra sistemas es de estas palabras también polisémicas que usamos con mucha ligereza para hablar del Sistema Nacional de Educación, de Salud, del Sistema Solar, el Sistema Nervioso Central, los sistemas informáticos, ¿no? El famoso se cayó el sistema, que esperemos que no pase ya nunca, nunca jamás. Y, pues, ve que hay esta frase famosa de Donald Berwick, de que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Pues, ¿cuáles son los conceptos clave, tal vez, del pensamiento sistémico? ¿Por qué son importantes en educación universitaria? Juan Manuel, si quieres, empezamos por ti. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, pues, yo creo que una primera reflexión, entrando en este, en el tema, es que un sistema se debe de conceptualizar como un congento de elementos que se encuentran interconectados para el cumplimiento de un propósito. Y creo que desde el ámbito universitario, pues, podemos identificar una serie de actores, estudiantes, asignaturas, programas, que tienen un sirme propósito, ¿no? Que en este caso es contribuir a la gestión del conocimiento, al aprendizaje, a la investigación, a la docencia. Entonces, yo creo que esta es una primera aproximación. Y además de poder identificar estos elementos que conforman un sistema, pues, hablaba de las interacciones, que las interacciones realmente lo catalogan como un instrumento vivo y lo que le genera una propiedad de emergencia a los sistemas. Muy bien, Juan Manuel. Pues, Tomás, ¿qué agregarías a lo que contó Juan Manuel? Me parece que Juan Manuel ha dado un planteamiento general de sistemas. Yo recuperaría el planteamiento de las fronteras de un sistema, su contexto. Y por supuesto que lo más importante dentro de la conceptualización de sistemas, tanto como elementos, como relaciones, como los loops que se presentan, la función emergente a partir de esas interacciones que se presentan entre los elementos es la parte sustantiva, doctor Sánchez. Y aquí quisiera hacer un planteamiento de cómo llega rápidamente a México el pensamiento sistémico, al menos en el ámbito de la ingeniería, de la ingeniería de sistemas, fue por allá en 1970-75, cuando Russell Eikov es traído por dos ingenieros humanistas, Emilio Rosenbluth y Javier Barros Sierra, el rector de la UNAM, es quien promueve dentro del ámbito de la ingeniería ese concepto. Muy bien, Tomás. Pues César, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías a lo que comentaron Tomás y Juan Manuel? Bueno, en realidad a mí me gusta mucho este concepto del pensamiento sistémico porque yo lo entiendo como el pensamiento de un todo, ¿no? Entonces es como de un todo es interesante en todo un elemento, yo lo veo así como el cuerpo, el ser humano, ¿no? Podríamos pensar que es todo un sistema que está formado por diferentes partes, pero como decía, dice el doctor Bautista, la interacción que tienen estos elementos internos, ¿no? Que nos conforman, es lo que lo hace interesante, ¿no? Si de estas partes que conforman al ser humano, por ejemplo, alguna de estas fallara, el sistema se cae, ¿no? Hablando de la caída del sistema, o se puede caer o puede fallar, hay que reemplazar tal vez alguna pieza, hay que mejorarla, ¿no? Entonces el pensamiento sistémico tiene que decir, bueno, está enfocado precisamente a pensar en todo este, en la totalidad, ¿no? En este ejemplo como del ser humano en el que está funcionando y las propiedades emergentes, también me más con el doctor Bautista, es lo más interesante de este concepto, ¿no? Es, tengo todo funcionando muy bien y ahora, porque está todo funcionando bien, me siento feliz, por ejemplo, ¿no? Como una propiedad emergente, ¿no? Me siento muy a gusto o voy corriendo, ya puedo correr y terminar una carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces esta propiedad emergente de la relación que tienen estos elementos es lo importante, ¿no? Este escalonamiento que también se llama cuando un proceso sigue a otro y hace que las cosas sucedan en todo este sistema, ¿no? Muy bien, César. Sí, cuando uno escucha hablar de ingeniería de sistemas, por ejemplo, que es una carrera y todo un campo de investigación, es más, este asunto de los sistemas tiene un enorme bagaje investigacional. Uno tiende a pensar en, da esta impresión como de orden, de racionalidad, de integración de cosas y ahí ya tuvimos una tertulia sobre las ciencias de la complejidad, donde hablábamos de cómo, de la diferencia entre algo que es complicado, como un cohete que viaja al espacio, que tienen todas sus piezas bien definidas y que ahí está, está diseñado para que llegue a la luna, a Marte, a donde sea, versus lo complejo en el cual las interacciones son mucho más sofisticadas, ¿no? Y se convierte en algo más que la suma de sus partes. ¿Cómo pensarían ustedes el ampliar el concepto para que no sintamos que nos estamos enfocando nada más en las áreas estas que se llaman STEM, que tienen que ver mucho con la ingeniería en las matemáticas? ¿Algún comentario sobre este punto para ver si puede ampliar a la ciencias sociales, la educación? Juan Manuel, ¿algún comentario sobre esto? Sí, doctor Sánchez, justamente yo creo que un concepto, y ahí recurro a otro sistémico que es Stanford Beer, que él presenta un concepto relacionado a la cibernética organizacional, donde él habla que dentro de estos sistemas existen dos subsistemas llamados el conducente y el conducido, donde pues podemos encontrar un sistema que es el encargado que toma las decisiones y pues le asegura la viabilidad, que es otro concepto tan bien importante, que es la capacidad que tienen los sistemas de poderse adaptar al entorno en un mediano y largo plazo. Y también, pues dentro de este sistema conducido, pues está un sistema operativo que cumple cierto propósito y realiza las acciones. Entonces, ahí me viene mucho a la mente esta analogía con respecto con, por ejemplo, el sistema educativo, donde pues tenemos un grupo de organizaciones, de marcos que nos permiten decir hacia dónde vamos. Pero ya dentro de este sistema conducido, pues podemos encontrar diferentes ya acciones, ya no estrategias, sino más que nada orientado a hacer que las cosas sucedan. Y ahí ya podemos contestar a estas preguntas del cómo, del cuándo, del dónde. Entonces, yo creo que rescataría esta cibernética organizacional y basado en la viabilidad de las organizaciones o de los sistemas. Y creo que esa sería mi participación dando el tema de ampliar este concepto. Gracias, Tomás. Gracias, doctor. A mí me parece que lo que acaba de decir Juan Manuel es muy importante en términos del control. Sin embargo, quisiera yo hacer una precisión aquí, que pensar es dialogar. Pensar es dialogar, pensar es dialogar consigo mismo. Y aquí haría yo un reconocimiento a los conceptos que originalmente nos llegaron en términos de sistemas que están relacionados con Bertalanfi y básicamente con los fenómenos de la física y los fenómenos que están relacionados con la biología. Sin embargo, recuperaría yo un planteamiento por allá de Henry Versón de 1900, un premio Nobel de literatura que hablaba ya de los sistemas y decía que era importante hablar del amor, hablar de la ciencia, hablar de la visión, de las visiones diferentes del mundo. En ese sentido, doctor, creo que una de las tareas que tenemos pendiente es cómo reconocer sistémicamente hablando las causalidades de los fenómenos, no solamente técnicos, sino sociales. Me parece que esa es una tarea que si ejercemos este trabajo en términos de la empatía, de la solidaridad, de la congruencia, incluso de la humildad, pues podríamos integrarnos, creo que ese es otro de los conceptos, de integrarnos para poder penetrar o intervenir fenómenos sociales que puedan dar resultado a un movimiento de mejor educación universitaria. Gracias. César, un breve comentario para cerrar este bloque. Sí, claro que sí, doctor. Pues yo estaba pensando que, ahorita escuchando al doctor Bautista y al maestro Avalos, es en los ejemplos, por ejemplo, me vino a la mente la innovación social en donde, vamos, se tienen que estudiar diferentes características y el entorno en donde estamos para precisamente buscar un camino específico. Y quiero decir con esto que si estudiamos a nuestra sociedad cómo estamos ahora, el nivel económico del país, el nivel educativo y demás, podríamos establecer algunos componentes de un sistema con el que queremos llegar a algún lugar, utilizar estos componentes para llegar a algún lugar e interrelacionarlos también para llegar a ese lugar. Hablando de estos sistemas, yo de los sistemas complejos a veces pienso, o del STEM y de los humanos, a veces, me imagino un carro, por ejemplo, de carreras, Fórmula 1, en donde está, es un sistema bastante interesante que de sus partes tienen que funcionar muy bien para que gane la carrera, ¿no? Para que compitas. El puro carro solito ahí, pues está, es muy, muy, este, muy bonito, pero su objetivo es ganar. Y necesita un piloto, y necesita un ser humano ahí arriba, que también es un sistema bastante interesante, bastante complejo, y entre los dos tienen que hacer ese trabajo, ¿no? Para llegar a la meta específica e ir controlando vuelta por vuelta, y va cambiando también precisamente cada vuelta, las llantas y demás, son factores que cambian en el sistema, que se tienen que ir ajustando para lograr la meta. Perfecto, César. Muchas gracias por sus interesantes reflexiones. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre por qué es importante el pensamiento sistémico. Bueno, mira, el pensamiento sistémico es una herramienta que te permite llegar a la solución de un sistema completo cuando a veces se subdividen diferentes subsistemas. Generalmente es muy difícil tener todas las respuestas de una sola forma o de un solo paso. En mi caso concreto, que me dedico a la investigación, tengo claro hacia dónde voy, tengo claro qué quiero obtener. Sin embargo, para obtener esos objetivos necesito de un equipo de trabajo que precisamente podamos atacar de forma simultánea, que se correlacione entre sí, que haya una comunicación constante, pero que siempre tengamos el mismo objetivo, las mismas metas. De lo contrario, cada quien iría por diferentes lados y al final nos daremos cuenta que no hay forma de correlacionar estos resultados. Cada subsistema está a cargo de un grupo muy específico. Por lo tanto, hay diferentes personas que se dedican a la resolución de ese problema en particular. Sin embargo, cuando vamos avanzando, se comparan resultados, se compara los objetivos que hemos planteado y vemos si hay que hacer o no ciertas correcciones, ciertos ajustes para que podamos precisamente seguir hacia la meta establecida. Por lo tanto, es un sistema dinámico. Es un sistema en el cual va cambiando, va ajustándose, pero sin perder de vista que tenemos, repito, un objetivo y metas muy concretas, que es precisamente la línea en la cual no podemos desviarnos porque en todo caso ya empezamos a obtener resultados que no van con lo que hemos planteado o que se nos exige. Entonces, en este caso, es la aplicación que tenemos del pensamiento sistémico. Sin embargo, el pensamiento sistémico se puede adaptar a muchísimos casos de estudios. Pueden ser administración, pueden ser empresas, pueden ser sistemas sociales. En fin, no solo se encajona a un modelo. Realmente, cualquier situación en la cual haya que resolver alguna situación problemática o a un reto, es precisamente donde se aplica. Y nuestro caso particular es precisamente la investigación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el pensamiento sistémico y las universidades. Dicen algunos autores, el pensamiento sistémico, sin pensadores sistémicos, pues no logra nada. Se requiere que las personas internalicen este mecanismo, este modelo de hacer las cosas y de pensar, como su nombre lo dice. ¿Cómo lo podemos enseñar, evaluar? ¿Cómo incluirlo en las universidades para que contribuya a la innovación y al desarrollo dentro del mismo proceso educativo? Tomás. Gracias, doctor. Precisamente pensando en este ejercicio de reflexión que tendríamos en esta sesión, hacía yo una pregunta a compañeros universitarios con quienes cursé la licenciatura, muchos de ellos brillantes, por supuesto. Y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer dentro del ámbito universitario? Y decía, pues educarnos cada vez mejor y ser cada vez más responsables en términos de nuestros actos. Y esa era una constante. Mejor educación, podemos tener una mejor nación. Esa fue la síntesis que pude hacer de esos debates. Sin embargo, doctor, creo que el término importante aquí o la categoría importante sería la integración. Es decir, cómo ir trenzando este conocimiento, las capacidades que finalmente se traduzcan en una acción y que esa acción sea producto, sea derivada de esas, de esa confrontación de pensamientos en ámbitos de cordialidad, de empatía, de concordia incluso, doctor. De tal manera que desde nuestros ámbitos educativos pudiéramos enseñar este ejercicio de la tolerancia, de la prudencia, del respeto a las diferentes ideas y a las formas de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos, pues, establecer andamios sistémicos que hagan posible la integración de diferentes formas de pensar, de tal manera que allí, cuando choquen estas ideas, haya innovaciones. Y no pienso solamente en términos de innovaciones tecnológicas, sino de innovaciones sociales, como lo había dicho en otro momento César, pensar también las formas de cómo evaluarnos. Yo pensaría en tres categorías fundamentalmente. Una de ellas, que los jóvenes abordaran fenómenos que ellos están viviendo y que de una manera no fragmentada por carriles de asignaturas, sino integradas ahí, haciéndose enredos, incluso dialogando en estos ejercicios de empatía, pues pudieran plantear soluciones, soluciones diferentes. Yo estoy de acuerdo con esa cita que acabas de hacer, doctor Sánchez. Sin embargo, creo que tiene que estar acompañada de no solamente el ejercicio del pensamiento, sino de que este pensamiento se tiene que reflejar en acciones concretas. ¿Es cuánto, doctor? Gracias. César. Sí, yo creo que, bueno, en el ámbito universitario y en el cotidiano, vamos, tenemos muchísimos distractores en el contexto diario y cotidiano, en el que para mí, en ese sentido, creo que debe de existir una disciplina, una disciplina de pensamiento, en el que pongamos todos estos conceptos, ¿no? De pensamiento sistémico, en el que, como dice Tomás Bautista, vamos a interrelacionarlos, ¿no? Vamos a provocar que choquen esos conceptos, esos elementos que existen en todo el sistema, para ver cómo se relacionan entre ellos y cómo afecta hacer una cosa o dejar de hacerla, ¿no? Entonces, ponemos conceptos de no nada más el resolver, por ejemplo, un problema de cálculo diferencial y saber resolverlo y estar en excelencia en eso, sino que relacionarlo con qué me va a servir si yo lo aplico, por ejemplo, en temas que tal vez ni siquiera teníamos idea de que se podían aplicar estos conceptos, ¿no? Yo creo que sería un ejercicio interesante de hacer y seguramente se hace actualmente, ¿no? Gracias, César, Juan Manuel. Sí, gracias, doctor Sánchez. Bueno, yo aquí me gustaría mencionar dos ejemplos orientados a la aplicación de este pensamiento sistémico. El primero, como un producto, hablando de un sistema de innovación, bien lo mencionaba el doctor Sánchez, bueno, es muy importante, por ejemplo, hablando de la integración que también comentaba el doctor Tomás Bautista, ¿por qué no pensar, y que así se debería de hacer, en esta articulación, integración entre academia, gobierno, sociedad, empresas, hablando de esta tetraélice, de estos modelos, que en algunos países sirven sin duda para poder desarrollar modelos de negocio innovadores, donde la academia sin duda tiene un papel preponderante y genera un valor agregado. Y el otro ejemplo que me gustaría comentar en esta aplicación del pensamiento sistémico son las nuevas carreras que se están creando en la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me tocó seguir muy de cerca lo que respectó a la creación de la carrera en sistemas biomédicos, ¿no? Donde, pues bueno, yo soy egresado de la carrera de ingeniería mecatrónica y nosotros encontrábamos mucha convergencia en esta interrelación que existía, por ejemplo, entre la mecánica, la electrónica, la computación y obviamente la medicina, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que el todo es más que la suma de sus partes aplicado a resolver y atender los desafíos actuales y futuros que actualmente con este tema de la industria 4.0 y las tecnologías exponenciales sin duda ya no podemos pensar desde a un nivel reduccionista, sino que cada vez debemos ir integrando más elementos y más actores para poder realizar este pensamiento y también cierro con esto, me gusta mucho, un pensamiento orientado a la acción presente. Gracias Juan, gracias Juan Manuel. Pues el, uno de las cosas que han ocurrido, porque el término de pensamiento sistémico y teoría de sistemas ya tiene mucho tiempo, no es algo nuevo y en la actualidad donde cualquier persona agarra el micrófono de Twitter o de Facebook y dice lo que quiera, siento que muchos de estos términos que tienen un fondo enorme conceptual debajo de la palabrita se convierten a veces en estos como lugares comunes que es muy fácil que empiecen a soltar algunos de los políticos de cualquier país del mundo o en discursos en términos de líder de una organización. ¿Cómo podríamos hacerle para que los profesores y los estudiantes, y tenemos todavía el siguiente bloque para tocar este tema, Tomás, ¿alguna tipa, alguna sugerencia concreta para un profesor que no sea profesor de ingeniería de sistemas, para que haga que el concepto permee mejor y lo internalicen los profesores y estudiantes? Qué difícil pregunta, doctor, trataré de responderla. Pensar paralelamente me parece que ese es uno de los trabajos que los académicos, yo creo que un gran número de académicos lo hacen, doctor. Pensar paralelamente es una actividad fundamental dentro del pensamiento sistémico. ¿Podrías explicarle un poquito más qué quiere decir eso? Sí, normalmente nos enseñan, por ejemplo, dentro de nuestra disciplina, y aquí yo utilizaría dos ideas opuestas, estar adentro y estar afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes estamos en las disciplinas de las STEM que se ha hecho referencia, pues ahí deberíamos de incorporar asignaturas o incluso temáticas o temas por parte de los docentes en términos del arte, de la política y del amor, de tal manera que sensibilicemos a las diferentes áreas. Y aquí yo quisiera recuperar un planteamiento que se hizo por allá en el 98 de un filósofo de Rida que decía una universidad sin condición. Es decir, quitemos los departamentos de las diferentes áreas para que los jóvenes, independientemente de que se les evalúe, ellos comiencen a interactuar, doctor. Que los jóvenes no anden tras de una calificación, sino que se evoque la idea de poder actuar en situación para poder resolver problemas específicos con base en el conocimiento. Me parece que esa es una de las acciones que creo que tendríamos que estar impulsando cotidianamente. Hablar de ciencia, hablar de arte, hablar de política, de la concepción genuina de política y hablar de amor, por supuesto, es fundamental. Hablo del amor y lo llevo este término a la Facultad de Ingeniería y dicen, ¿pero qué tiene que ver el amor dentro de la ingeniería? Pues creo que es una concepción que tendríamos que pensar, no solamente en lo pensado, sino también en el amor actuado. Creo que esa es una de las tareas que dentro de las diferentes disciplinas dentro de la universidad tendrían que promoverse. Gracias, Tomás. Pues César, ¿algún comentario? Es una propiedad emergente el amor, doctor. Entonces también como parte de un sistema, ¿no? Yo creo que yo lo veo como estos cuadritos, ¿no? En mi mente lo veo como estos cuadritos. No dejaré ese ingeniero, yo creo. En el que en un plan de estudio viene un objetivo específico, ¿no? Y va pasando en el tiempo, vamos, para llegar a la conclusión de esa materia. Y sí, ¿qué pasa si cambiamos uno de esos bloques? Precisamente, porque al final de cuentas es un sistema. Esa clase, esa cátedra es un sistema. Al profesor, ¿qué pasa si cambio ese bloque y lo alimento con otro bloque? O le cambio sus características, ¿no? Cambio inclusive el escalonamiento, su forma de presentar el problema en particular. No importa la materia, ¿no? No importa en realidad si es biología, si es literatura. Si cambiamos ese concepto del orden específico, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, hablando de innovación, ¿cómo voy a innovar si ya sé a dónde voy a llegar? Si utilizo exactamente los mismos bloques ordenados de la misma manera. Tengo que cambiarlos, poner uno nuevo, quitar otro. Y aparte ponerme una frontera, ponerme una meta y llegar e intentar llegar hasta allá con esos cambios que le estoy poniendo a mi sistema en general, ¿no? Y con eso creo que podemos llegar a esos conceptos de innovación en donde lo puedo modificar para llegar hasta allá. Gracias, César. Con lo que han dicho Tomás y tú, ahorita me imagino que muchos profesores que nos estén escuchando estarán pensando profundamente, caray, ¿cómo le hago, verdad? Juan Manuel, algún comentario breve sobre este punto. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, pues a mí me viene a la mente mi primer desafío como docente que me tocó impartir la asignatura de sistemas de planeación precisamente, ¿no? Y ahí uno de los principales elementos que yo consideré fue el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Es decir, cómo poder construir conceptos, sistemas, desde lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es decir, este pensamiento deductivo e inductivo. Y yo creo que eso es una recomendación que yo me podría atrever a compartirle a cualquier docente independientemente de la materia o del área que se encuentre porque creo que eso ayuda a fortalecer las ideas que me han antecedido con el doctor Bautista y el maestro Vargas. Entonces, yo creo que eso lo podemos hacer. O sea, buscar este pensamiento inductivo, este pensamiento deductivo. Y de igual manera, algo que me llama mucho la atención es cuando los estudiantes buscan esta calificación y esta evaluación. De hecho, yo les pongo otra vez la nota. El todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Porque está 40% examen, 30% participación. Pero al final del día, el resultado, que básicamente es el sistema, yo les digo es que el sistema de nuestro grupo, está orientado a cumplir un propósito, que se desafíen y que puedan aplicar esos conocimientos y fortalezca su desarrollo profesional, pero no desde una suma de esas partes, sino realmente como el producto final y el cumplimiento de ese propósito. Gracias, Juan Manuel. Lástima que el sistema educativo no nos deja poner más de 10 hablando de más que la suma de sus partes. Les agradezco mucho sus reflexiones. A continuación vamos a pasar una pausa e invitamos a la audiencia a que nos contacte en las ligas que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre pensamiento sistémico. Pues algunas personas dicen que en pensamiento de sistemas la verdadera sabiduría viene del deseo de desaprender lo aprendido. Ya comentaron varios de nuestros colegas esta cuestión como el ejemplo de las llantas del Ferrari, que las tienen que cambiar. Igual también en un ser humano que tiene sus premisas, ideas preconcebidas muy fijas, también las tiene que cambiar. Y en un sistema que se mueve y que aprende, esto es importantísimo. Le preguntaría a César, ¿cómo hacerle para estimular el pensamiento sistémico en docentes, estudiantes? ¿Y cuáles son los retos y algunas ideas de cómo enfrentarlos de cada uno de estos actores, tanto funcionarios como trabajadores, administrativos, profesores y estudiantes? César. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, yo considero que tanto los profesores es un tema que sí deberíamos tener día a día y aplicarlo con el ejemplo, inclusive con los estudiantes, porque es como tratar de decir, bueno, vamos a acostumbrarnos al cambio, vamos a acostumbrarnos un poquito al dolor, porque lo que de repente buscamos es esa estabilidad que nos mantiene tal vez un poquito inertes en muchas cosas, o una comodidad por ahí, que si la modificamos, si de repente lastimamos el músculo, cuando está uno en el gimnasio, estás lastimando el músculo para que crezca o para correr más rápido. Entonces, si no hay esa incomodidad de alguna manera, difícilmente vamos a encontrar cambios también. Entonces, yo creo que dentro del aula, dentro de las universidades, si nos enfocamos a precisamente estar en un momento tal vez no común, en un momento incómodo, resolviendo algún problema y tratando de ver cómo, si pongo, lo articulo de diferente manera, vamos a ver con los alumnos hacia dónde llegamos. Y ahí yo creo que es un punto de innovación que principalmente las universidades como fuente de conocimiento deben de provocar, más que recibir de pronto de la innovación que sucede alrededor de la universidad, que la universidad sea una fuente de cambio, tratando de precisamente modificar estos factores, estos elementos que conforman a todo el sistema, a todo el sistema completo. Hablando de que los elementos son más o el sistema es más que la suma de sus partes, por supuesto, porque tiene que haber movimiento a la hora de hacer, de que está estructurado el sistema y se mueve, el auto funciona, por ejemplo, o el ser humano corre o está en su bicicleta y llega de un punto a otro, esa es la propiedad emergente de toda la complejidad del sistema. Entonces, vamos a hacer cambios para lograr llegar más rápido, para aprender más, para interactuar con la sociedad y que desde la universidad surja ese conocimiento hacia el país, hacia la sociedad. Gracias, César. Tomás. Gracias, doctor. Ahora con la pregunta que han hecho y escuchando a César, me viene a la mente uno de los diálogos de Platón, el de Pedro, del amor, que dicen, vamos a dialogar sobre lo que hemos estado planteando. Y entonces uno de ellos le dice, pues primero hay que encontrar un buen lugar para dialogar. Y dice, si no lo encontramos, hay que construirlo. Entonces, pensando en esa misma idea, ¿cómo ejercerlo en el ámbito universitario? Me parece que en los posgrados de cierto modo se ejerce, o sea, donde hay diálogos, hay espacios de diálogo. Pero ¿qué está sucediendo incluso en las preparatorias o en el bachillerato? Perdón, sí, en el CSAH o en las preparatorias o en las licenciaturas. ¿Habrá estos espacios de diálogo? ¿Cómo son estos espacios de diálogo? ¿Quiénes participan? ¿Y qué propicia si es que se están dando estos espacios de diálogo? Porque me parece que el diálogo es el que enreda y desenreda, doctor. Y no sé cuánto, si solamente somos transmisores de conocimiento o efectivamente estamos ejerciendo el diálogo en estos espacios de incertidumbre que nos permitan de cierto modo mostrar ante las estructuras que están tradicionalmente establecidas, mostrar el bien que hacen estos ejercicios de diálogo para definir acciones concretas. Basado en este principio del amor o de la fidelidad, pues, de lo que tenemos que ejercer en estos espacios educativos. Me parece que tiene que ser con una mayor fuerza este ejercicio de diálogo para poder definir acciones concretas. Y por supuesto que el conocimiento ahí tiene que desempeñarse profundamente. Es una idea, doctor, que viene del pasado, pero que creo que hoy la tenemos que retomar frente al acontecimiento que estamos viviendo de la pandemia. En otras ocasiones he escuchado en otros foros, o sea, la pandemia ha sensibilizado. Bueno, si la sensibilización está, pues, entonces hoy tendríamos que integrar otros elementos al sistema que nos permitan construir otras maneras de actuar, incluso de un nuevo contrato social. Es muy importante, ¿no? Porque si no, la gelatina, con toda la tensión de la pandemia, ¡boom! Regresa a su estado cuasi original. Juan Manuel. Sí, doctor Sánchez. Bueno, pues, un poco complementando y retomando lo que comentaba el doctor Bautista sobre este diálogo, a mí me viene otra vez a la mente y algunas actividades que yo he realizado con mis estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Es como complementar estos métodos o esta enseñanza basada en la evidencia, complementando con la experticia, la interacción y la creatividad, ¿no? Y ahí, un poco para poder entrar con ellos en este tema sistémico, yo he recurrido mucho a lúdicas, a ejercicios de gamificación, por ejemplo, con legos. Hemos utilizado legos donde, pues, yo les digo, es que un sistema como tal, es un lego que nosotros construimos no solamente en el armar las piezas, sino también en la forma de armar los conceptos. Y eso justamente nos permite generar sistemas dinámicos, y es una estrategia muy interesante que puede complementar este conocimiento que mencionaba basado en la evidencia, pero también utilizando la creatividad y la imaginación, donde, pues, diferentes artículos recientes nos dicen que la creatividad está siendo una herramienta muy importante para poder abordar la incertidumbre, ¿no? Hemos visto algunos casos, ejercicios, por ejemplo, de ciencia ficción, que también son herramientas muy usadas, respondiendo al qué pasaría si... Y creo que esto, hablando del tema de la pandemia, nos lleva a pensar el qué pasaría si regresamos a las aulas el próximo semestre o el próximo año, y eso nos ayuda a tener variables, identificar variables portadoras de futuro que nos permita construir escenarios y tomar decisiones de nuevo, pero no en el presente. Gracias, Juan Manuel. Sí, ahorita que los escuché, lo de la incomodidad es importantísima en el aprendizaje. Seguramente han escuchado de esto, de la zona de desarrollo proximal de Bigots y esta situación de que tiene que estar en una zona de cierta tensión para poder tener un aprendizaje perdurable, significativo, que se quede por más tiempo, ¿no? Y lo cual no es nada sencillo, bajo la premisa de que después nos acostumbramos a dar la clase de determinada manera y año con año llevamos las mismas diapositivas, ejercicios, y para nosotros se convierte en una rutina, más que en un sistema dinámico que se mueva en cada ciclo. Una de las cuestiones que el mismo, el famosísimo Edwards Deming lo dijo, un mal sistema le gana a una buena persona en cualquier día, y en medicina los errores médicos se separan en las categorías de errores sin falta, cuando no hay manera de evitar el error, en errores cognitivos, que son todos estos sesgos de pensamiento que discutiremos en otra tertulia, y en los errores de sistema. Los errores de sistema tienen mucho que ver con la calidad, y la calidad, ya ven que nuestro país, sobre todo en educación, a veces causa una reacción desmedida porque se le identifica con algún movimiento político o esquema económico nacional. Pues, algún comentario sobre cómo utilizar todo el concepto del pensamiento sistémico para mejorar la calidad de la educación. Pues, Tomás, algún comentario sobre esto. Sí, gracias, doctor. Pienso en la, no es una idea mía, la retomo de un libro que dice que el modelo pedagógico se tendría que aproximar más bien a un modelo del cuidado de la salud médica. Porque lo que quiero decir con esto es que tenemos que estar involucrados en la práctica cualquiera de las profesiones, doctor. Me parece que esa es una asignatura que tendríamos que impulsar, de que estemos ahí cerca, cerca de la piel, cerca de la tierra, donde nosotros estemos aterrizando nuestros propios conocimientos. Y creo que allí hay, de cierto modo, conocimiento profundo, y por supuesto, de allí se pueden originar innovaciones. El cuidado de las personas me parece que es fundamental ahora que hablas de la calidad. Pues, sí, la calidad, la calidad humana, no solamente la calidad de los artefactos, sino de la calidad humana me parece que viene a complementar estos dos componentes sistémicos en términos de la incertidumbre, del acuerdo, del desacuerdo, de lo caótico y de lo complejo. Me parece que el pensamiento sistémico es una de las aristas que tendríamos que tocar en cuanto a los sistemas complejos y a los sistemas dinámicos. Muy bien. César, algún comentario sobre esto de la calidad y sistemas. Sí, pues, vamos, yo creo que, inclusive, bueno, en la asignatura y pienso en la universidad o en la vida cotidiana, ¿no? Que para mí esto es, el pensamiento sistémico es enfocado al movimiento, ¿no? Si no hay movimiento, no existe, ¿no? Creo yo. Entonces, cuando tengo las partes y todo y los empiezo a mover, entonces encuentro un resultado. Entonces, yo creo que esto puede impulsar a los estudiantes, ¿no? Por supuesto, a los profesores a encontrar esta forma de ver las cosas, de observar, pues, el elemento precisamente de estudio, ¿no? Que se está estudiando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo observamos cada quien? Entonces, ¿cómo se mueve? ¿Cómo es que interactúa y tiene movimiento? Entonces, si nos enfocamos eso, si lo podemos tener y transmitir, ¿no? Como, no nada más el buen funcionamiento, por ejemplo, del ojo, ¿no? O de los oídos. Esto, cuando hay un movimiento, cuando, es como este, vamos, estas propiedades emergentes, que si yo estoy viendo y estoy escuchando, ¿quién es el observador, no? Entonces, ¿quién es el que siente? ¿Quién es el que tiene amor, no? ¿Quién es el que tiene amor, no? Cuando vemos que si estamos en movimiento, si las cosas están en movimiento, entonces existe esa propiedad que le da ese valor a la situación, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede transmitir a los alumnos y sería una buena forma de ver el pensamiento sistémico en acción. Muchas gracias, César. Bueno, les agradezco mucho sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a un especialista sobre cómo se ejerce el pensamiento sistémico en el aula. ¿Cómo se puede enseñar el pensamiento sistémico? Sémico, no hay una metodología en específica, hay distintas metodologías, o sea, porque depende también de la escuela en la que uno estudie, depende del profesor. O sea, si te doy el caso, yo estudié mi doctorado en Francia, si te doy el caso de Francia, ahí cuando uno estudia, los mandan, hace unos proyectos, los proyectos que se realizan es escuela, universidad con la empresa, ¿no? Entonces, eso ya de entrada es sistémico porque es el conocimiento teórico, o sea, pero aplicado instantáneamente en la organización que se está trabajando, ¿no? Ahorita yo vivo en Alemania y, por ejemplo, aquí en Alemania, en las universidades, los niños, bueno, no los niños, los jóvenes tienen que ir a trabajar a alguna organización, o sea, tienen muy pocas horas de, no pasan todo el tiempo como en México en la escuela. Entonces, reciben una parte teórica, pero tienen que irse seis meses a hacer sus coloques, serían para nosotros prácticas profesionales, pero eso es desde el primer semestre. Entonces, ese es otro estilo para aprender el pensamiento sistémico. Yo cuando daba clases en posgrado de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería, lo que a mí me gustaba es hacer análisis, o sea, de casos, estudios de casos. Y para eso, o sea, yo me basaba, digo, estos son unos libros ya que hay nuevas versiones, pero me basaba yo en estos libros. Este es uno y este es otro, que es, también hay mucho de organización. Y en estos dos libros de casos lo que había eran cómo en ciertas organizaciones enfrentaban a resolver cierto problema, pero justamente identificando esos elementos, o sea, que afectaban en el sistema que se quería trabajar. Entonces, eso es otra alternativa. Y ahí en posgrado de Ingeniería publicamos estos dos libros. Este libro ya está también en inglés con McGraw-Hill y este publicamos. Entonces, si se ve en la UNAM, o sea, hay mucho trabajo de pensamiento sistémico y cada profesor y cada laboratorio tiene sus formas. Entonces, pues yo ahorita les presenté cuatro formas, ¿no? O sea, lo que pasa en Francia, en Alemania, la forma como a mí me gustaba enseñarla. Y pues aquí en estos dos libros, o sea, hay diferentes metodologías, o sea, que sugieren para lograr un enfoque sistémico durante la evaluación de un proyecto. Entonces, yo creo que esa es la razón principal por la cual, o sea, yo sí recomiendo como profesora de la universidad que los estudiantes aprendan a hacer evaluaciones de los proyectos desde la perspectiva del pensamiento sistémico. Estamos en el bloque final de la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre pensamiento sistémico. La sociedad moderna y lo que hemos vivido en el transcurso de la pandemia exigen, para poder resolverse los grandes problemas mundiales, sustentabilidad, cambio climático, guerras, conflictos políticos y mejorar el sistema educativo en su conjunto, se beneficiarían mucho de un enfoque sistémico ahora sí que a los tres niveles del sistema, ¿no? En el macro, en el meso y en el micro. Pues yo les preguntaría a nuestros ponentes, Juan Manuel, algunas sugerencias finales, recomendaciones, conclusiones que quisieras compartir con nosotros. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, ahorita usted acaba de mencionar algo que vivimos en estos entornos que algunos le conocen como esos entornos buca, es decir, entornos que son volátiles, inciertos, complejos, ambigos y además hiperconectados. Y precisamente por este tema de hiperconectados, creo que el pensamiento sistémico ya no debe de ser como una opción, sino hemos hablado durante este programa, ¿no? El cómo poder incorporar este pensamiento a la parte práctica, sobre todo en el tema académico. Y yo creo que una de las conclusiones con las que me gustaría quedarme es que además de tener un pensamiento sistémico, debemos de tener un pensamiento sistemático. Es decir, poder hacer una interrogación, ¿no? Comentaban mucho del coche, del tema dinamismo, cómo se van a ir comportando estas variables, no solamente cómo se han comportado en el pasado, en el presente, sino cómo se deberán de comportar en el futuro, ¿no? Entonces, identificar estas variables portadoras de futuro, ya sea en un sistema educativo, en un sistema de salud, en un sistema de seguridad nacional, sin duda nos va a ayudar a poder priorizar y a diferenciar lo importante del urgente. Además, dentro de esta conceptualización sistémica de estos grandes desafíos que hace un momento usted hacía referencia, creo que el conjuntar no solamente variables, métodos, actores, procesos, es algo que nos debe de ayudar. Y siempre identificando qué se puede hacer dentro de nuestro sistema y qué no se puede hacer. Es decir, qué podemos controlar y qué no. Y creo que se mencionaba desde el inicio, podría identificar estas fronteras, que cada vez eso va a implicar un desafío, porque vivimos en un mundo cada vez más hiperconectado y globalizado. Pongo solamente para finalizar el tema del ciberespacio, ¿no? El ciberespacio, pues, es un sistema que está compuesto por sistemas ciberfísicos, es decir, sistemas que tienen una razón física, pero también un tema digital. Y que ahora, a raíz de la pandemia, pues, cada vez estamos más en este ciberespacio y que, pues, somos vulnerables a muchas situaciones en ese sentido. Entonces, un ejemplo de cómo realmente es una necesidad incorporar este pensamiento de sistemas para poder encontrar soluciones y que nos ayude a tomar decisiones. Gracias, Juan Manuel. César, ¿algunas conclusiones, recomendaciones? Tomamos estos ejemplos que acaban de mencionar, ¿no? La guerra, la pandemia. Son ejemplos que se pueden abordar 100% con pensamiento sistémico, por supuesto. En que ya es difícil decir que este efecto mariposa también es como muy conocido, muy popular, en el que pasa algo en China y ve lo que pasa en el mundo, ¿no? El sistema visto como un sistema en el que tiene su enlace entre todos nosotros nos enlazamos y tiene esa propiedad emergente finalmente, ¿no? Entonces, estos conceptos de pensamiento sistémico simples y complejos son muy bonitos porque algunos sistemas simples los podemos, el clásico ejemplo tal vez del rompecabezas, podemos poner las piezas en su lugar y finalmente cuando terminamos de hacerlo, pues, vamos a ver, ¿no? Esa es su propiedad emergente, pues, es la imagen que nos va a proporcionar ese rompecabezas probablemente, ¿no? Pero un sistema con complejidad dinámica puede ser, hablando de rompecabezas, pues, el ajedrez, ¿no? También muy conocido. Cada que mueva una pieza ya es un sistema distinto, ya estamos hablando de algo distinto, ¿no? Entonces, es un nuevo juego cada que se mueve la pieza. Entonces, podemos pensar que día con día la vida es ese sistema complejo que se presenta de una manera distinta, ¿no? Con un clima distinto, una temperatura, vamos con situaciones que hacen que el día sea parte de un sistema complejo que habría que pensarlo así para poderlo abordar probablemente, ¿no? Ese es como un ejemplo tal vez metafórico en el que podríamos meterlo a la universidad, a los conceptos que estamos dando día con día con los alumnos y ver cómo es que, pues, resurgimos con un pensamiento, con una innovación, con algo distinto, ¿no? Día con día. Muy bien. Muy bien, César. Muchas gracias. ¿Tomás? Gracias. Pienso en una de las ideas de Godel, o Godel, un filósofo, que decía si la resultante del sistema que se está cambiando no produce una modificación al sistema que lo contiene, es que estamos mal. Me parece que esa palabra del mal quisiera que fuera estridente y que frente a esta pandemia dijéramos vivimos algo aterrador, que estamos frente al terror. Entonces, creo que también entre el terror, entre el terror y el querer, hay una brecha que tenemos que ir cerrando. ¿Qué quiero decir con esto, doctor? Que fundamentalmente creo yo en los planteamientos también de Ponquer, o sea, el efecto mariposa, o sea, pero todo inicia en un punto, creo, y que a partir de ese punto, dentro de nuestro sistema educativo, tendríamos que ir marcando un trazo de cambio. De tal manera, como lo dije en su momento, de articularnos de otra manera, sistémicamente hablando, a partir de un nuevo contrato social, porque la pandemia nos los está exigiendo. Y creo que frente a esta situación aterradora que hemos visto de un desastre, no sé si sea el desastre del siglo. Todavía faltan muchos años de este siglo. Tendríamos que pensar, frente a esta situación, doctor, cómo actuar. Me parece que si las estructuras, estoy de acuerdo, es uno de los elementos también fundamentales que se tiene que pensar en el pensamiento sistémico de las estructuras, pero las estructuras se mueven, las estructuras se tienen que articular para poder generar cambio. Creo que esos son los tres puntos que yo quisiera recuperar, que se tiene que hacer por querer, es decir, una fidelidad de continuar en este ejercicio de cambio frente al terror que actualmente hemos estado viviendo y del cual vamos, en este momento, saliendo, creo, y que esto tendría que sensibilizar a las estructuras y a las instituciones para ejercer una voluntad política en primera instancia porque creo, estoy convencido de que lo que hace bien se tiene que instituir. Eso es lo que creo que es la manera como creo que se tendrían que ir normando las estructuras organizacionales, burocráticas que van soportando necesarias, por supuesto, las innovaciones desde un pensamiento, desde un pensamiento sistémico. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Es que ahorita que los escuchaba con las conclusiones, yo creo que una de las cosas más importantes es tratar de desarrollar esto que muchos le llaman un modelo mental compartido, de a qué nos referimos cuando hablamos de esto, igual que cuando hablamos de ciencias de la complejidad, que son cosas que la mayor parte de nosotros cuando estudiamos ni siquiera nos pasaron por el radar desde el punto de vista de lo que nos decían los profesores o de lo que venía en los exámenes, tristemente, pero que al final del día pues lo tenemos que internalizar, porque si no, no pasamos de la retórica esta de que, por ejemplo, un sistema de salud debe de estar centrado en el enfermo, en el paciente, la paciente, y un sistema educativo debería estar centrado en el estudiante y todos los elementos son importantes, obviamente el docente es una pieza fundamental en el sistema, pero al final del día los esfuerzos del sistema, pues sí, idealmente, como entes pensantes proactivos, tenemos que acomodar las piezas para que ese resultado sea lo mejor para las personas que son el centro del sistema y en educación, en educación es el estudiante, porque ven que se nos dice con frecuencia que los sistemas aprenden, organizaciones que aprenden, sobre todo en el movimiento de calidad, que ya tiene muchos años el concepto, pero como dicen ahorita ustedes tres, hay que aprender, pero hay que aprender, perdón por el adjetivo tan banal o simple de bien, y en estas dicotomías en las que persistimos de decir que algo está bien o está mal o estás conmigo o estás contra mí, perdón por la cita, pero es inevitable pensar así cuando escucha uno esto con mucha frecuencia, yo creo que promover la realimentación de la información que se va generando en los diferentes elementos del sistema para que se vaya conduciendo por un mejor camino, yo creo que esto es muy muy importante y les agradezco muchísimo por sus inferencias, sus sugerencias, sus comentarios, pues Juan Manuel, Tomás y César, les agradezco muchísimo su participación en el programa, estoy seguro que la audiencia aprendió muchas cosas de escucharlos en este día. En cuanto a ver, gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Y para finalizar, quisiera terminar con una cita del Buda Gautama que dice todas las cosas aparecen y desaparecen de la ocurrencia de causas y condiciones, nada existe enteramente solo y todo está en relación con todo lo demás. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tertulia. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.